Ok, me estoy mojando de toda Hola, hola mis amores, espero que se encuentren súper bien En el día de hoy, como lo he leído en el título de este video, voy a estar haciendo una rutina de wash and go Pero esta vez voy a estar implementando una técnica Utilizando el cepillo que yo odio, que es este Es el de Dermang No sé, es bastante viejo como han visto, está hasta un poco feíto Me da un poquito de vergüenza enseñárselo Pero este cepillito realmente yo con todas las veces la usé Estuve viendo unos cuantos canales de YouTube en los cuales las chicas utilizan este cepillo Pero ellas no lo utilizan para desenredar Utilizan este cepillo para definir Yo lo estaba utilizando, bueno, cuando lo probé Lo estaba utilizando también para definir, pero yo estaba desenredando desde cero Como que cogiendo este pedazo grande de cabello y desenredando Pues no, si ustedes van a desenredar, pues ocupen un cepillo más o menos así Utilizo todo el tiempo para desenredar mi cabello Pues este cepillo utilizo nada más para definir cómo lo voy a estar haciendo hoy Si no tienen este mismo cepillo, esto yo lo encontré en Amazon hace mucho tiempo En este cepillo, como les estaba diciendo, pueden utilizar el cepillo que ustedes tengan Que sea más o menos así, que no sea tan abierto como este Sino un poquito más cerradito Y pues los productos que voy a estar utilizando son la vieja confiable mía Que es el Living de Afro Love También como me queda tan poquito, voy a estar ocupando yo creo que este sobrecito No he encontrado el Living de Afro Love en donde yo usualmente lo compro Y pues por eso tuve que usar este de sobrecito Si no me da, lamentablemente yo voy a estar utilizando este acondicionador Que es hidratante de Curly Love Yo no recomiendo que utilicen acondicionador Porque el acondicionador, si dice enjuagar, es para que se enjuague Pero a veces uno hace la excepción Y lo puede utilizar Yo, como saben, esta línea Y si no lo saben, les cuento Esta línea también es de lo de Afro Love Lo manufacturan prácticamente la misma compañía Es un producto limpio Por eso voy a atrever a hacer un wash and go Y si necesito crema, Living Voy a estar ocupando el acondicionador También voy a estar utilizando el gel Este es mi vieja confiable, está completo, está nuevo Lo conseguí en las farmacias Vanga Como saben, todo lo que yo compro de Afro Love Curly Love Lo compré en las farmacias Vanga En la avenida Simón Madera en Carolina Para comenzar el video, voy a estar utilizando Este aceitito de Curls Ahora lo que sirve es para promover que el cabello te crezca Un atomizador, voy a utilizar ahora mismito Este nada más tiene agua Si ustedes no tienen un atomizador así Ustedes pueden coger un spraycito Y nada más colocarle agua En mi caso, como soy porosidad baja Lo que esto quiere decir es que el agua penetra Pero no demasiado Por ende, tengo que echar un poquito más de agua Se seca bastante rápido Si su cabello es porosidad alta Lo que quiere decir lo contrario que le dije ahora mismo Pues esta aguanta un poquito más el agua Y siempre está empapado Se seca bastante lento Pues no hagan esto Pueden obviarlo En mi caso, yo tengo que refrescar de nuevo con agua Más o menos así Voy a proceder a desenredar un poquito el cabello Porque lo siento un poquito enredado Y con el cepillo con el cual vamos a definir Pues no lo recomiendo para desenredar Mi cabello está dividido en cuatro secciones Y por cada sección que voy a dividir Voy a dividirlo por la mitad So, serían en ocho partes Si no me equivoco Pues este va a ser la clave Y la diferencia en nuestro wash and go So, este wash and go va a ser bastante extenso Largo Lo mismo que yo voy a hacer aquí Lo voy a estar repitiendo en todo el cabello Y pues voy a tratar de poner la mayor cantidad de clips Para que ustedes vean como lo hago paso a paso Pero lo mismo que voy a hacer con este mechón Vamos a repetirlo con todo el cabello ¿Ok? Está mojadito Pero ahora mismo Como hablo tanto Se secó un poco Voy a mojarlo un poquito más Pero me voy a enfocar en las puntas Ahora porque es lo más seco que lo siento Procedemos con el living Este es el de Afro Love Ya se los dije Me encanta, me fascina Me queda bien poquito Y estoy aquí tratando de sacarle el producto Pero no Voy a tener que sacarlo de esta forma Lo importante aquí es Un Voy a estar utilizando esta cantidad de living No es un montón Es lo necesario Porque voy a estar enfocándome A colocar un poquito más de gel Para que me dure más la definición Lo coloco casi siempre De medios a puntas Y subo hacia la raíz Voy a estar utilizando esta cantidad de gel Como ven Es un poquito más de lo del living Unos tres pumps Como les dije Voy a estar colocando un poquito más de gel Para que esta definición No dure un mayor tiempo Bueno Ya el cabello tiene los dos productos Lo que es el living Y lo que es el gel Vamos a proceder a utilizar el cepillo El que ustedes tengan nuevamente Les repito El que ustedes tengan disponible Va a ser mi técnica Que voy a estar haciendo hoy ¿Ok? Bueno Vamos a coger el cepillo Y Lo que voy a coger Es este mechón Voy a estar viéndome a hacer espejo Para ver cómo queda Y lo que voy a hacer es Pasar el cepillo Como No sé De esta forma Creo que Va a quedar con mucho volumen Hay que hacerlo En secciones más chiquitas Sí Creo que En secciones más chiquitas Puede Funcionar Nuevamente Voy a coger Sí Tienen que trabajarlo En pequeñas secciones Esa sección era muy grande Y Miren Voy a hacerlo nuevamente Y Creo que mi cabello Se va a encoger Bastante Pero Miren Así Es el rizo Sí Se va a encoger Se va a encoger Mucho Oh my god Voy a tirar este mismo proceso En todo el cabello Y volvemos ¿Ok? Miren 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 Bueno mis amores Así se ve el cabello Completamente ya Con producto Definido con el cepillito Algo que le quiero decir Que este cepillito Por lo menos Me ala el cabello Un montón Observen Este fue con ese cepillo Y con el cepillo De desenredarme Que también lo estaba utilizando Realmente Esto es de cabello No es casi nada Por eso No voy a estar Todo el tiempo Todo mi wash and go Utilizando el cepillo Voy a estar secando El cabello Con un difusor Pero no lo voy a hacer Aquí en pantalla Y pues si quieren ver Fotitos De cómo es El resultado final Les invito A que vayan A mi Instagram Me sigan Ahí voy a estar actualizando Cómo se ve el cabello Yo una vez Seco Completamente Y si me gusta o no Les voy a dejar También saber por ahí Pero hasta el momento Creo que el cabello Se ve sumamente Bonito Y algo que quiero decirles Para terminar El acondicionador Junto con el gel Funcionan divino Realmente parece El Living de Afro Love Pero en su versión Más aguadito Más light Así que yo creo que Las chicas que tienen El pelo Un poquito más Suelto de riso Pueden utilizar Este acondicionador Como les digo No les recomiendo Que utilicen Acondicionador Todo el tiempo Para su wash and go Pero cuando el dinero Este escaso Es un resuelve Bueno Hasta aquí Ya va a ser el video Voy a desearles Muchas buenas Vibras Porten su mascarilla Como siempre les digo Pórtense bien Los quiero mucho Y nos vemos En el próximo video Felices fiestas Besos Bye